La USO es la primera organización sindical democrática que se crea en la posguerra a finales de la década de los 50, con la intención de organizar y defender a una clase trabajadora privada de libertades. La USO nace fundamentalmente de las nuevas generaciones obreras, hacer un sindicalismo nuevo basado en la autonomía, en la independencia del sindicato y en su apertura y pluralismo hacia todos los trabajadores. En 1961 se aprueba la Carta Fundacional de la USO, el compromiso por que los instrumentos de crecimiento económico y productivo estuvieran al servicio de la justicia social. En 1971 un congreso clandestino elige a José María Zufiour como secretario general, recogiendo el testigo de Eugenio Elroyo, fundador del sindicato. En 1975 la USO está implantada en toda España, dos años antes de que se legalizaran los sindicatos y pudiera celebrarse un congreso extraordinario en libertad que eligió a Manuel Zavirre como secretario general. En ese mismo año se producen las primeras elecciones sindicales democráticas. El reto del sindicato era la reconversión industrial y su preocupación el impacto social de la misma. Consolidar un nuevo modelo económico supone para nosotros un combate decidido y puritario contra el paro por el establecimiento de un marco de relaciones laborales democráticas, un combate enérgico por superar los grandes desequilibrios seculares entre las distintas regiones y nacionalidades del Estado. Y un combate por sanear y fortificar el sector público como uno de los pilares económicos básicos. La USO siempre se ha caracterizado por ser una organización sindical libre, soberana y democrática. La USO aporta una forma de entender y hacer sindicalismo basada en sólidos fundamentos de democracia interna, autonomía, independencia y respeto al pluralismo natural del conjunto de la clase trabajadora. La USO se ha consolidado como el tercer sindicato de clase de nuestro país, se autofinancia en un 80% de las cuotas de los afiliados y presenta un discurso aclaro, la defensa de los intereses de los trabajadores. Desde USO Madrid, el balance que hacemos estos cuatro años tan difíciles es positivo. No solo fue un problema la reducción de secretarías nada más empezar el mandato, sino el fallecimiento de nuestro secretario general Jesús Jugarías y la inestabilidad económica en la que estábamos inmersos. Todo esto nos impuso un ritmo frenético que desembocaban en todas las mejoras y objetivos por cumplir. En proyectos ambiciosos, proyectos que implicaban muchos, cambio institucional y agranda a todos los frentes posibles para que nuestra presencia fuera una realidad. En los medios, donde era necesario un salto cuantitativo y cuantitativo. En la organización, con la necesidad de estructuración, profesionalidad y unidad. En las finanzas, creando un departamento de contabilidad que ayudara en el periodo de estabilidad que se disponía con capacidad, creación, transparencia y rigurosidad. En el servicio jurídico, como instrumento al servicio de los afiliados y que en estos momentos está en camino, pero no han llevado a su fin. Todas estas mejoras han sido gracias al esfuerzo no solo de la ejecutiva, sino del conjunto de organizaciones de uso Madrid. Y a su apoyo y solidaridad, el compromiso y de la responsabilidad de todos. Es el concepto de organización en general, dentro de nuestras habilidades distintas, el que ha primado para que estos cambios se puedan haber producido. En estos momentos de recortes sociales, la USO se tiene que hacer más presente que nunca. Está en nuestro ADN de luchar por las injusticias, tanto laborales como sociales. La USO, sindicato de mujeres libres, unidas y fuertes, tenemos que decir basta ya. Exigimos dignidad y justicia. Basta ya de recortes que merman los derechos, tanto laborales como sociales. La unión nos hace fuertes y la fuerza nos hace eficaces. En estos cuatro años se ha dado un periodo de crisis como antes no se haya conocido. Con una destrucción masiva del empleo y cierre de empresas, aún así, USO Madrid ha aumentado el número de delegados, por lo que se demuestra que los trabajadores apuestan por nuestro modelo sindical. Cabe destacar que en este periodo se nos puede definir por los delegados sindicales la introducción de muchas empresas, con la cual antes no está la representación, y el mayor número de mujeres delegadas que habían salido en las últimas elecciones. La negociación colectiva se ha llevado a unas videntrices basadas en la coherencia de los tiempos en los que estamos viviendo, pero es el renunciar a un punto básico y esenciales para nosotros como somos. La defensa del empleo de calidad, el mantenimiento y el mejor de poder adquisitivo, la lucha contra las caras salariales, la negociación del plan de igualdad y la prevención de europeos y salud laboral. Durante más de diez años llevamos reivindicado el derecho de participar en la formación desde la USO de Madrid y desde nuestra organización, y en estos cuatro años ha sido el momento en el que lo hemos conseguido. Hemos participado en esta formación subvencionada que está ahora en el privilegio de otras organizaciones, y eso nos ha dado la posibilidad de participar en otros ámbitos y en otros niveles. Para nosotros, el actual sistema de formación que está en negociación por parte de patronales y sindicatos es un fracaso y necesita un cambio. Nosotros llevamos a alguien proponiendo este cambio, pidiendo que la formación se gestione directamente desde las organizaciones públicas y que jamás esta formación esté vinculada a la financiación de ciertas organizaciones, tanto sindicales como patronales. Lo que digo número uno es que los trabajadores y los desempleados se formen y mejoren sus capacidades. Nuestros sectores de mayor actividad en esta formación tendrían que ser los jóvenes, los mayores de cincuenta y cinco años desempleados, preparados de la adaptación, y para ellos esta formación de una forma más especial. Y también apostamos por eso, por un sistema que sea de calidad y que lo que hicieron las administraciones públicas seguiremos luchando y seguiremos trabajando para defender estos derechos de nuestros sindicatos, de la Oso de Madrid y de la Oso de General, y eso que dan a ver que hay lo que sea. Gracias por ver el video.